Voy a poner dos grabaciones de Jordi Wilde y de Alex El Pato, que van a hacer una serie de, no sé, de argumentos. Ellos mismos son los que hablan ya con el término de piratería. Hasta ahora no había salido a la palestra. Ellos mismos lo hacen, su subconsciente... Su subconsciente... Les falla, les traiciona. Aquí estamos hablando de lo de emular, ¿no? Tanto Alex El Pato, como el Choca, como Jordi Wilde, como Juanillo que te pillo... Toda esta gente estaba formando un mantra alrededor de que la Nintendo Switch era mala, con otros adjetivos más feos, y que no se merecía tener el The Legend of Zelda Heroes of the Kingdom. Que era una maravilla de videojuego, pero que esa maravilla de videojuego merecía más la pena jugarla en otro sistema. En el sistema era un emulador. Ese es más o menos su principio, ¿no? Meterse con la Nintendo Switch, que no es lo suficientemente potente, no da la suficiente calidad... Y aquí ya se está utilizando mucho la demagogia, se está intentando mezclar temas para justificar, en mi humilde opinión, lo injustificable. De todas maneras, aquí se hablaba de que Nintendo tenía que tomar carta en el asunto. Yo no hablaba de ni a Strike, ni de censura, ni de cerrar canales. Simplemente que Nintendo tenía que decir, basta. O sea, basta, parad de hacer el tonto, parad de decir, de aprovechar que va a salir un gran videojuego que va a ser un fenómeno de masas. Parad de aprovechar para, en esta ocasión, en vez de hablar bien sobre Nintendo por haber creado ese videojuego, parad de tirarle mierda a la Nintendo Switch. Que es que habéis aprovechado este enorme espectáculo, que va a ser el Tears of the Kingdom, es que habéis aprovechado para tirarle una vez más mierda a la Nintendo Switch. Ese es el tema real. Ese es el tema real. ¿Cómo le habéis tirado mierda a la Nintendo Switch? Pues estaba diciendo otra vez que no es lo suficientemente potente, que si 30 frames por segundo... Cosas que, evidentemente, se contradicen con su propia actitud de jugando a videojuegos como Bloodborne, jugando a cualquier videojuego de Sony y de la Playstation 4, que van todos y cada uno de ellos a 30 frames por segundo. Entonces, es una contradicción con pata. Simplemente, vuelvo a decir, es meterse por meterse con la Nintendo Switch. Tienen algo ahí metido con Nintendo, tienen algo ahí metido con esta consola que les duele en lo más profundo de... No sé si del intestino grueso o del corazón, pero les duele muchísimo. Y dicen, y empezaron a decir que cuando se emulaba el Tales of the Kingdom y esta clase de tontería y bravuconadas típicas de... Pues los guadachaval, guadachaval, hermano, y de toda esta gente que mola mucho. Y ahora voy a contraargumentar muy claramente y que no se pierdan. Que el tema es ese. El tema es ese. Que no me no empiecen ya otra vez a desvirtuar de la piratería, que la gente que no se puede comprar... Vosotros, vosotros os podéis comprar cualquier cosa. En estos momentos os podéis comprar un Lamborghini. No, no me empecéis a hacer demagogia de la piratería, que hay cierta gente que, claro, no ha tenido dinero y por eso han pirateado alguna vez. Ese no es el tema. No me hagáis trampa. No me hagáis trampa. Ese no es el tema. El tema es que por cualquier excusa habéis vuelto a meteros con la Nintendo Switch. Por cualquier excusa. Pero esta vez era una excusa encima que hablaba de manera maravillosa de la Nintendo Switch. Que es que puede albergar un título tan glorioso y maravilloso como el de Legend of Zelda Tires of the Kingdom. Que como yo digo, a ver si tiene huevos Sony de hacer un videojuego medianamente parecido. En cuanto a calidad. Pero han aprovechado, ¿no? Esta ocasión. Bien. Vamos a ver aquí qué es lo que dice el hombre este, Jordi Wall. Jerry y yo Juan fue trending topic porque jugó al Zelda Breath of the Wild, ahora que está a punto de salir Tears of Kingdom, que es seguramente tu juego más esperado de los últimos años, ¿verdad, Josebas? Para nada. Sé que el... Bueno, estar aquí hablando sobre el tema... No, no, el Breath of the Wild fue espectacular. Of the Wild. El protagonista. Vale. Pues no. No, si he visto... Zelda es la princesa. Eso, Link. Vale. El Rubius, cuidado, tu competencia. Oh, competencia de todos, ¿no? Todos. Bueno, pues y yo Juan se ve, por lo que me he enterado, de que estaba jugando en emul... O sea, el Breath of the Wild solo está para Switch. Vale. Vale. Y para la Wii U. Entonces, él jugaba en emulador, sin vergüenza. En emulador. Y él decía que de manera legal, que con una copia legal, él decía... Que ahora había gente que estaba... Poca, pero gente que estaba indignada. Y otra que decía... Hombre, tanto como indignada... A ver. Indignada es por otro motivo. Bueno, pero ¿qué pasa contigo, baby? Tienes razón. Todos, ¿no? No, no. O sea, si no se puede, no se puede. Puede. Bueno, le acaba de decir este muchacho muy, muy bien dicho. Si no se puede, no se puede. Y punto pelota. Que es que no hay más que decir. Pero, le vuelvo a decir a Jordi Wild que esto no se trata... Ha puesto en el título del vídeo. Jordi Wild sobre las acusaciones a Illo Juan de apoyar a la piratería por jugar a Zelda en emulador. Vuelvo a repetir. No se trata de apoyar nada ni de... Se trata, se trata de crear una campaña contra la Nintendo Switch. Una campaña voluntaria o involuntaria. Pero que desde luego ha habido ya cuatro grandes streamers que le han empezado a tirar a la misma vez mierda la Nintendo Switch. Simplemente porque pasaba un pájaro por allí y han empezado a tirarle mierditis. De eso se trata. Ese es el tema. Y yo ahí quiero contestarle muy claramente a Jordi Wild, a Juanillo que te pillo, a El Choca y a Alex el Pato. Fijaos, yo voy a enseñaros yo una videoconsola con la que estaréis muy familiarizados. Aunque aquí es muy bonita porque es de color rosita. Aquí tenéis, seguro que la reconocéis. Esta es la Playstation 2. La Playstation 2. La que al parecer es la videoconsola junto a la DS más vendida de todos los tiempos. Como que la recordáis bien. Esta videoconsolita. Aquí la tenéis. Esta Playstation 2. Tengo los mandos también rosas. La tarjeta de memoria también rosa. Todo rosa. Todo rosa. Muy finita, muy bien, muy bonita. A mí me gusta mucho esta videoconsola y me gusta mucho la Playstation 2 en cuanto a catálogo. Estaba bien en cuanto a prestaciones la Playstation 2. No me gustó la actitud de Sony en aquella época. Por otros motivos, el marketing que tenía, cómo se comportó la prensa alrededor de Sony. Y esa manera de opacar tan sumamente sucia, tanto a la Dreamcast, como a la primera Xbox, como a la primera Gamecube. Bueno, a la Gamecube, que fueron grandes, grandes videoconsolas. Entonces, contra eso estoy en contra. Pero esto como videoconsola está muy bien. Bien, contestando a esta gente, contestándole. Es muy sencillo. Entonces, según, según, según Jordi Wilde. Según Juanillo que te pillo. Según Alex el Pato y según toda esta gente. Según toda esta gente. El Metal Gear Solid 3. Exclusivo. De esta videoconsola. Yo en aquella época. Esgrimiendo su mismo argumento. Diría, a ver. Yo no quiero jugar a ese videojuego. Con los pedazos de dientes de sierra. Que tienen todo y cada uno de los videojuegos de Playstation 2. En la Drinca no existen esos dientes de sierra. En la Gamecube tampoco. Ni tampoco en la Xbox. Es una cosa típica de la Playstation 2. Por sus resoluciones. Entonces, como no quiero jugar al Metal Gear Solid 3. O a cualquier videojuego exclusivo de esta videoconsola. De renombre. Pues yo voy a hacer una campaña. Diciendo. No. Hay que emular. Ese Metal Gear Solid 3. Ahora voy a aprovechar yo. El lanzamiento del Metal Gear Solid 3. Para meter mierda. A la Playstation 2. Porque no solo voy a decir. Que hay que emular. El Metal Gear Solid 3. Sino que además voy a decir. Que es que la Playstation 2. Que no da la talla. Que es que no da el nivel. Que es que todos los videojuegos. Tienen dientes de sierra. Y aprovecho para meterle mierda a la Playstation 2. A ver. La Playstation 2. Para los estándares de aquella época. Era un videoconsolón. A una gran videoconsola la Playstation 2. Esa es la realidad. Pero. La realidad también. Es que técnicamente. Aunque no utilizase DVD. La Dreamcast. Es mejor que la Playstation 2. Y salió antes. Y luego ya ni os hablo. De la Gamecube. Que era ultra potente. Nada más ver la versión de Playstation 4. Perdón. De la Playstation 2. Del Resident Evil 4 original. Y la versión de la Gamecube. Que era donde había salido realmente. El Resident Evil 4 original. Lo comparáis. Y es bastante. Bastante mejor. El Resident Evil 4. En la Gamecube. Bastante. Bastante mejor. Es una muestra. De la calidad. De la potencia que tenía la Gamecube. Y luego ya. Tenemos. La Xbox. La Xbox. Era la más potente con diferencia. Eso era increíble. Las Crónicas de Riddick. Los Splinter Cell. Cómo se veían. Por supuesto. Halo. En fin. Tenía absoluta virguería. Esa videoconsola. De acuerdo. Todos tenían sus pinitos. Gráficos. Cada uno en su exclusivo. Dreamcast tenía Shenmue. Dreamcast tenía los Jesse Radio. Dreamcast tenía varios videojuegos. Enormes. La Playstation 2 llegó a albergar. Por ejemplo. Ya en una época tardía. Los God of War. En 2005. 2004. 2005 creo que era. Pero también. Como he dicho. El Metal Gear Solid 3. Y luego tenemos la Gamecube. O bueno. F-0 GX. Por poner un ejemplo. Resident Evil 4. Tenemos en la Xbox. Los videojuegos que he dicho. Halo. Halo 2. Ya simplemente. Halo 2. Ya. O en las Crónicas de Riddick. Que esos son videojuegos buenísimos. O el Doom 3. Que apareció en la Xbox. O el Half-Life 2. Son auténticas virgarías. Maravillas que aparecieron. De acuerdo. Pues yo. Aprovechar. Aprovechar. Lanzamientos de esa clase. Para decir. No, no, no. Esta videoconsola apestada. Apestada. Porque en comparación con la otra. Es que esta está por debajo. ¿No? Sería aprovechar. Eso es un argumento. A que es injusto. A que no está bien. Y el decir. Pues hay que emularlo. Hay que emularlo. Como esta videoconsola está por detrás de la otra. Pues hay que emular sus videojuegos. Para que aprendan. Que era poco menos. El argumento que estaba dando. Juanillo que te pillo. Jordi White. Dale. El pato. Que saquen una nueva videoconsola a Nintendo. Pero en la Nintendo Switch. No. En la Nintendo Switch. No. ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? Bien. Eso es una cosa. O sea. Es como si ahora. Se hubiesen puesto en huelga de hambre. Porque el Metal Gear Solid 3. No lo quieren en estas videoconsoles. Lo querían en la siguiente. En la siguiente que hubiese sacado PlayStation. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Eso por una parte. Eso por una parte. Porque están intentando ya cambiar el tema totalmente hacia la piratería como término absoluto. Como vamos a ver ahora aquí. Vamos a oírlo de Alex El Pato. La piratería es la misma. Es decir. La piratería a nivel teórico está mal. Obviamente. O sea. No estás pagando por algo que tiene... Que es una propiedad intelectual y que demás. Ya están hablando sobre otro tema. Aquí el tema es que os estáis metiendo de manera totalmente gratuita con la Nintendo Switch. Y con Nintendo. Pero encima con la peor excusa del mundo. Con el Tears of the Kingdom. Que es para sacar pecho a Nintendo. Y es para decir que es maravilla. Y que es maravilla que es que funcione en una Nintendo Switch. Pero no. Tienen que tirarle mierda porque tienen esa alergia hacia Nintendo. Pero. Y ahí es donde empieza el pero importante. Si no tienes dinero no te lo vas a comprar. Literalmente. O sea. Es decir. Si no tienes dinero no te vas a comprar eso. Jamás. O sea. No te lo vas a comprar. Entonces. Si no te lo vas a comprar no es que se haya perdido una venta. Porque nunca iba a ocurrir esa venta. Pues cuando tengas dinero por diosero. Es que esa es la típica excusa del ladrón. Eso es como si ahora entres en un Mercadona. Y empiezas a piratear comida ¿no? Magdalena. Chocolatina. Es que realmente no están perdiendo una venta. Es que nunca la iban a tener. Ah. Claro. Ahora como si yo pirateo un Ferrari ¿verdad? Como si yo pirateo ahora un Lamborghini. Es que nunca lo iba a tener. Realmente no están perdiendo una venta. Realmente. Bueno. Es que no tengo dinero. ¿Y por qué tengo derecho a él? Es la pregunta. Luego hay otra gente hoy en día muy original. Jordi White los conocerá. Alex el Pato los conocerá. Juanito que te pillo los conocerá. Se le hacen llamar ocupas. Eso hacen piratería de las casas. Piratería de los hogares. Directamente dicen. Bueno. Pues bueno. Y nos metemos ahí dentro ¿no? Es que me hace mucha... No. Pero tienen derecho. Por supuesto que tienen derecho. A lo que tienen derecho. Entonces al tener acceso a algo. Puedes generar que cuando en el futuro esa persona sí tenga dinero. Se lo acabe comprando. Acabe siendo fan de la saga. La franquicia. Claro. Claro. Cuando ya una vez tengas dinero. Pues ya. De todas las que has pirateado. Magdalenas. Chocolatinas. Cartones de leche. En el supermercado. De todas las que has pirateado. Ya cuando tengas dinero en el futuro. Te comprarás. Esas magdalenas. Esas chocolatinas. Y esas cosas ¿no? Como digo. Es los planteamientos. Lo siento mucho. Los planteamientos del ladrón. De la justificación del ladrón. Que no está justificado. Que no queráis justificarlo mediante cualquier cosa. Y otra cosa. Porque este es el tema otra vez que me duele la cabeza. De lo de la piratería. Que no lo tiréis por ahí. Que no es el tema que ahora ha salido a la palestra. No es la acusación. Ni nada. No es eso. Que no es eso. Que ya hemos dicho que ya está. Mira. En tu privacidad. Que hagas lo que te dé la gana. En tu privacidad. Pero otra cosa muy distinta. Es que utilices un directo. Un directo. Delante de muchísima gente. Y empieces a plantear. Esa clase de cosas. Eso es muchísimo más grave. Eso ya es muchísimo más grave. Y sobre todo. Cuando ese directo. Está ganando una cantidad de dinero. Entonces. Estamos hablando ya de continuos agravantes. Agravantes. Y agravantes. Pero que vuelvo a repetir. Que es que quito de la fórmula lo de la piratería y lo de emular. Que es que a mí particularmente. Y sospecho. Que a Nintendo. Igual. Lo que menos les gusta. De todo este asunto. Es que empiecen a decir. Que no. Que no hay que jugar al Tiers of the Kingdom. En la Nintendo Switch. Porque es que la Nintendo Switch es una mierda. Es que no es solo ya que digas que la gente emule. El videojuego. Es que encima lo que les dice. Es que la gente no se compre en la Nintendo Switch. O sea. Es un dos por uno. Es un combo. El combo pipero. Y ahora yo os quiero dar una pequeña lección. Si todavía no habéis visto. A esta consolita. Esta la tengo así personalizada. Muy bonita. Así. Con una cosita así de Sakura. Pero fijaos. Yo siempre lo digo. El tamaño real de la Nintendo Switch. Por Dios. Que es que es muy pequeñita. Es muy pequeñita la Nintendo Switch. Es muy pequeñita. Tiene la pantalla mucho manoseo de dedos. A contraluz. Ahora. Ahora está mejor. Así está la Nintendo Switch. ¿No? Esta es la Nintendo Switch. Pero a esta videoconsola. ¿Por qué la exigís tanto? ¿Por qué la exigís tanto? Si precisamente. Su mayor valor. Es poder jugar al Tears of the Kingdom. De esta manera. De manera portátil. Y aquí. Es donde Alex el Pato. Donde Juanillo. Donde Jordi Wilde. Donde el Chokai. Donde cualquiera. Se le ven las costuras. Es que se os ven las costuras de lejos. Es que no habéis jugado a otra cosa prácticamente que no haya sido la Play. La Play. La Play. La Play. La Play. Y desde luego se ve. Que nunca habéis jugado a videoconsolas portátiles. Y que si la habéis jugado en algún momento. Cinco minutos. La habéis menospreciado. Habéis dicho. Esto es una mierda. Yo quiero jugar en mi Play. En mi salón y tal. Todo amante de los videojuegos. Todo amante le tiene un especial cariño a las videoconsolas portátiles. Eso era magia pura y dura. A la gente que creció en la década de los 90. En finales de los 80. Cuando apareció la primera Game Boy. O sea. Cuando tú. Te encuentras de bruza. Por ejemplo. Con esta maravilla. Con esta Game Boy Advance. Esto era una pasada. Esto era una auténtica pasada. Poder jugar con esto en cualquier parte. Luego había también. Vosotros no sé si recordaréis. Las televisiones portátiles que existían en aquella época. O sea. Todo el mundo se remolinaba alrededor de ellas. Y cuando aparecieron esta clase de consolita. Aquello fue mágico. Estaban los Game & Watch. Los Game Boy. La Game Gear. La gente por supuesto la apreciábamos muchísimo. Era su gran valor. Era un valor añadido. A lo de sobremesa. O sea. Evidentemente las portátiles son menos potentes. Pero tiene un enorme plus. Que siempre le hemos turgado. De que son portátiles. Es que son portátiles. Lo puedes jugar en cualquier sitio. Ahí tenemos por ejemplo esta. Pero una que la reconoceréis vosotros. Al menos supongo algo. Nuestra queridísima PSP. Maravillosa videoconsola. Fijaos que pantallón tenía. Para la época en la que salió. No sé si fue ya en el 2003 o en el 2004. Pero era poco menos. Que una Playstation 2 portátil. No era una Playstation 2 portátil. ¿Vale? Pero ya me entendéis. O sea. Era una calidad de videojuegos. Que hasta entonces no se habían visto. Calidad en cuanto al apartado técnico. Que no se habían visto hasta entonces en portátiles. Esto fue un salto muy grande hacia adelante. Estaba muy muy bien. Esta consola. Que se supone. Que no tiene ningún valor. O sea. Es que vosotros no le dais ningún valor. Ni a la Game Boy. Ni a la Game Gear. Ni a la Game Boy Color. Ni a la Game Boy Advance. Que acabo de enseñar. Ni a la PSP. O por ejemplo. O por ejemplo. Junto a esta videoconsola. Como la más vendida de todos los tiempos. Pues tenemos aquí. La Nintendo DS. También rosita. La Nintendo DS. Esta es una de los mejores sistemas de todos los tiempos. Doble pantalla. Y encima pantalla táctil. Con lapicito. Que eso también hay que reconocerle. No solo lo de la potencia gráfica. Que son dos pantallas. Que se tienen que poner de acuerdo. Para que todo vaya perfectamente bien. Y luego lo táctil. Que estaba de moda en aquel entonces. Esto fue la leche. La Nintendo. La Nintendo DS. Y no se le da ningún mérito. Esta gente. Esta gente es que se ve. Que o no lo ha jugado. O yo no sé muy bien. Entonces. Ese es. El gran plus. Del Tears of the Kingdom. Que un videojuego así. Que va a ser el mejor. En los últimos 20 años. Como lo ha sido el Breath of the Wild. Que se pueda jugar de manera portátil. Ese es el gran plus. De la Nintendo Switch. Es lo que lo convierte. En el mejor sistema de todos los tiempos. Además de por su increíble catálogo. Ultra versátil. Además de eso. Es por lo que estamos hablando. Que sí. Que como videoconsola de sobremesa. Se queda por detrás de las demás. Eso ya lo sé yo. Pero aún y así. Tiene videojuegos que van a 60 frames. 1080. Como Super Smash Bros. Mejor que cualquier juego de lucha de la Play. El Mario Kart. Mejor que cualquier juego de carrera de la Play. Y mil veces más divertido. O yo qué sé. O el Splatoon. Hay muchos videojuegos de esa clase. Y estamos hablando de. Fijaos. Qué finito. Y fijaos. Qué grande que es. Es que entonces. De qué estamos hablando. No. No. No le vais a dar el mérito. Por supuesto. Ya que PlayStation ha claudicado. La PS morta. Hincó la rodilla. No vamos a hablar de las portátiles. Claro. Ya no tienen ninguna importancia. Porque Nintendo. Los barrió de en medio. Venga ya. Hombre. Venga ya. Este es el sistema portátil. Más potente de la historia. Con muchísima diferencia. Amén. Y no entra. Lo siento mucho. Ni la Steam Deck. Ninguno de esos sistemas. Que intentan emular. O copiar a la Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque no. Tienen catálogos propios. No tienen catálogos propios. Esta tiene un catálogo propio. Por lo tanto. Es la portátil. Más potente. Con muchísima diferencia. De la historia. En el que puede albergar videojuegos. De sobremesa. Como el de Witcher 3. Por poner un ejemplo. Doom Eternal. Y no quererle dar el mérito. A ese 2x1. A ese combo. En el que te están ofreciendo. Videojuegos de sobremesa. En unas condiciones buenas. Pero desde luego. Unas condiciones. Más que sobresalientes. En portátil. Eso no querer verlo. Alex el Pato. Jordi Wild. Juanillo que te pillo. El Choca. Demuestra. Una enorme. Ignorancia. De vuestra parte. Y si os ven las costuras. Si os ven que tenéis. Cierta falta. De haber jugado. A ciertos videojuegos. Y de no haber jugado. Apenas. A videoconsolas portátiles. Porque es que las menospreciáis. Totalmente. Suele decir que la Nintendo Switch es una mierda. Y dices. Pero. ¿De dónde ha salido esta gente? Y ese es el tema. No lo desveíéis. Es que habéis aprovechado algo tan bueno. Y tan perfecto. Como el Tears of the Kingdom. Para ser el típico que quiere explotar el globo. Para ser el típico que quiere. Estropear la fiesta. Habéis llegado a una fiesta. Que no estáis invitados. Importante. No estáis invitados a esta fiesta. Y encima. O habéis colado. Y pa' dar por culo. Es como. Si os metéis en una discoteca. Y decir. Esta música es la caña. Pero menuda mierda de equipo tenéis. Menuda mierda de altavoces. Menuda mierda de pinchadiscos. Menuda. O sea. Utilizáis un pretexto. Una excusa. La canción es muy buena. Pero todo el resto es una mierda. No. El videojuego es buenísimo. Pero la Nintendo Switch es una mierda. Que no. Que no lo hagáis más. Que es tan sencillo como eso. Y os habéis equivocado. Y no me metáis ahora. El tema populista. Demagogo. De que la piratería. La gente sin dinero. Que no me metáis ese tema. Populista. En primer lugar. Porque vosotros ya sois millonarios. O al menos ricos. O al menos de una clase media. Bien acomodados. Podéis permitir lo que os dé la gana. No os pongáis al mismo nivel de la gente que no tiene dinero. Porque acá entonces tomará a la gente como estúpidos. Así que por favor. El tema de Juanillo que te pillo no era ni de que había ni que censurarlo. Ni que había ni que tal. Simplemente que paraseis. Que paréis. Con esta campaña absurda. En contra de la Nintendo Switch. Que es la mejor. Más que os pese. La mejor videoconsola. De todos los tiempos. Y te lo dice un seguero. Te lo dice un seguero. De toda la vida. Hombre. Lo fácil para mí sería decir que es la mejor videoconsola de todos los tiempos. La Dreamcast. Que menuda maravilla. Pero es que resulta que es la Nintendo Switch. Y como digo. Os lo puedo argumentar. 500 veces. Y vosotros. A mí no me vais a argumentar una mierda. Porque es que en dos segundos os tiro el argumento. Os digo. Sí. Pero tú te has comido con papa. La Playstation 4. Que no va ni un videojuego a 60 frames por segundo. Ni un videojuego de la propia Sony. Y sin embargo. Ha hablado maravillas de sus videojuegos. Ah. Claro. Pero ahí no lo emulaba. ¿Y has podido jugar al God of War 3? A los videojuegos de Playstation 4. Al God of War de 2018. Al Horizon Zero Dawn. Al Spiderman. ¿Lo has podido jugar en modo portátil? Pues cállate tío. Cállate. Cállate. Del 1 al 10. ¿En qué condiciones habrías podido jugar al Spiderman en la Playstation 4? ¿Un 8? En esas condiciones. En una Nintendo Switch. Imagínate el Spiderman. Un 6. Ok. Vamos a ver ahora. En cuanto a portátil. En Playstation un 0. No es capaz. Y en Nintendo Switch un 10. Y siempre es un 10. Así que por favor. Callad ya la boca. Esto es lo que tengo que decir acerca del tema de... Acerca de este tema. De lo de Juanillo que te pillo. De lo de Alex el pato. Y lo de Jordi Wilde. Que no me metáis el tema de la piratería. Y que no me metáis el tema de emular. Es que habéis hecho un 2x1. Habéis hecho un combo. Pero al final de todo. Es que era de una manera muy zarrapastrosa. Meterse otra vez con Nintendo. Y meterse con la Nintendo Switch. Dejadla ya en paz. Y aceptad. Que va a ser la videoconsola más vendida de todos los tiempos. Y que le va a meter una pata en el culo a Sony. Aceptadlo. Aceptadlo. Pero no digáis que es una mierda. Simplemente porque le tengáis rabia. De que es mejor que cualquier cosa que haya hecho Sony. Prácticamente en su vida. Que bueno. La Playstation 1. Yo la verdad es que le tengo mucho mucho respeto. Que vosotros estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Y nada. A seguir disfrutando de los videojuegos. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Ya sabéis. Instagram. OnlyFans de MariAley. Mi canal secundario del mundo de Sassel. Y muchas gracias por pinchar en mi instant gaming. Para comprar videojuegos desde la descripción de mi video. Un beso muy grande. Te lo paséis muy bien. Hasta luego.